Música Me encanta toda esa dinámica, que rompemos el hielo con personas que no conocemos y eso nos va a servir en nuestra carrera también porque de alguna manera vamos a pertenecer a una empresa y pues tenemos que exponernos a muchas situaciones. Música Considero que es una buena iniciativa ya que, como digo, hace que tengas interacción con muchas personas y más que todo porque como hemos estado en ciclos virtuales esto nos ayuda a conocer más parte de nuestra carrera. Música A mejorar el liderazgo, el pánico escénico, poder saber exponer tener también posturas para poder hablar y poder comunicarse. Música Música Disfruté todo en realidad, no es que hubo uno en específico porque al principio entramos así como que duros y de ahí rompimos el hielo y al final pues todos así felices hasta pudimos sostener la mirada por mucho tiempo. Música 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 Música